no tengo una situación tengo situación ven acá y no hace falta alguien para cargar los instrumentos está rucho está rucho compadre ayúdame está rucho se dejamos una cojita que viene aquí los machos aquí el capitalismo todo lo que tú te creas lo que tú te creas me dieron dos pastillas yo me confundí pensé que era la partida es el máximo quedaba aquí para que yo quiero cuando tengo un concierto eso que me lleven para tocar la situación económica que yo lo que estoy yo tengo una situación ok él era profesor de en alquizar un avance un avance yo empecé a los rusos pero después me lo mezclan con inglés esta gente estaba loco con el país que se hacían amigos los chinos si se pueden ver no se me está en política que esto tenga esta gente le gusta no me metan mucho tranquilo que están cantando bien allá en cuba como cantaban compadre aquí cantan con los mejores así que le deseo de los mejores y el día que le falta un traductor un un traductor con un junto con todo igual de espaldas tocan cualquier cosa yo voy a pegar para nosotros aquí es nuestro show ya regresamos con mucho más vengan vengan no no lo ¡Suscríbete al canal!